El fiscal del estado, Adiel Aldecuacú, informó que más tardará a fines de este mes, se resolverá el primer juicio por el asesinato de Magabriela Molina Canto. El funcionario agregó que los datos y pruebas que ha aportado el testigo protegido podrían ayudar para declarar culpable a Martín Alberto Medina Sonda, imputado por el delito de feminicidio. Y bueno, esperemos terminar con este primer juicio, esperemos que cumpla con su participación en todo lo que se requiera y en su momento ser efectivo ese criterio de oportunidad que le daría desde luego beneficios. Aldecuacú precisó que esta es la primera vez que se cuenta en Yucatán con un testigo protegido. Tras el nuevo sistema de procedimientos penales en la entidad, añadió que el testigo protegido podría recibir ciertos beneficios. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision. Gracias por ver el video.